Hola, soy Eduardo Sánchez y te hablo desde aquí, desde Playa de Mujeres, una de las playas más desiertas de Canarés, para invitarte el próximo día 23 de octubre, de 4 a 8 de la tarde, en el Hotel Jardines, en Comunicanos, en Madrid, al evento de MC Avances Event, para que puedas compartir con nosotros momentos increíbles donde yo tendré tus ponencias y en las que te voy a desvelar secretos realmente importantes, que pueden cambiar tu vida y la vida de las personas que quieres. Así que recuerda, nos vemos el próximo día 23 de octubre en Madrid, en el Hotel Jardines Metropolitano de Madrid, para ese MC Avances Event, para compartir contigo sus secretos realmente hasta ahora en los momentos. Soy Eduardo Sánchez. Keep it safe.